Exhorta al candidato del Partido Acción Nacional por el segundo distrito electoral, Luis Protonotario Sabidos, a sus demás compañeros candidatos a presentar propuestas concretas y serias, y sobre todo que sean reales, pues dijo hay mucha promesa que no será cumplida porque sencillamente no le atañen como futuros legisladores. Tenemos que presentarles a los ciudadanos propuestas reales, propuestas que vayan y que correspondan a la labor auténtica, en mi caso es lo que tiene que hacer un diputado, yo invito a los candidatos a alcaldes que hagan las propuestas que tienen que ver con los presidentes municipales, y así sucesivamente tenemos que ir marcando esas propuestas que correspondan a cada orden de gobierno. Añadió que la gente está cansada de las promesas incumplidas y eso está generando desinterés y posiblemente una mayor cantidad de gente que se abstenga de votar. La ciudadanía ya está muy cansada de los políticos, precisamente eso corresponde al tema del abstencionismo, en el debate la verdad que la intención era promover el voto, que la gente participe, es muy importante la participación de los ciudadanos, yo voy a insistir estos días que queden de campaña y que la gente salga a votar, que ya no nos quedemos únicamente con la idea de que los partidos políticos, cualquiera que este sea, vaya a ganar con un voto de acarreo, con un voto de coacción. Protonotario Sabidos dijo que en el debate de anoche entre los candidatos del PAN y PANAL fue precisamente para incentivar al voto de aquellos que aún no desean hacerlo el próximo 7 de julio. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.